Voy a votar por esa gente, que es inteligente, que es real, que es inteligente. Una pregunta, y tú dijiste algo que es súper relevante, porque lo que estás contando finalmente es que la meritocracia, que es una palabra, no es cierto, que se ha ocupado tanto, y sobre todo en los últimos años de nuestro país, en realidad es una ficción. No existe, porque por más esfuerzo que una persona habla, tú dices, no va a llegar y amar sacrificios es el doble, en verso, no es cierto, una persona que está contactada. Yo quería preguntar acerca de algo que tiene que ver finalmente con lo que no se ve, porque tú para lograr llevar el sistema, para que el sistema, entre comillas, te funcione, que es vivir en la casa que vive, no es cierto, la salud, poder pagar en la universidad de tus hijas, tú estás en la cuerda floja, pero además dejas de hacer cosas que también no se ven, pero que son súper relevantes. Lo hablábamos, me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando hablábamos de que las casas empezaban a caer a pedazos porque tenías que significar todo, en función, por ejemplo, el estudio de tu hija, entonces, no se pintaba la casa, no se arreglaban las cosas que se iban deteriorando, no se iba al dentista, porque el dentista era muy caro, entonces empezaban los problemas dentales, empezaba el deterioro, pero ese deterioro que va paralelo, paralelo y con un gran esfuerzo. Pero entre comillas invisible. Invisible, pero que en verdad es la realidad, entonces quería preguntarte cómo te ha afectado a ti estos últimos años, o todo este sistema finalmente, y lo que no se ve. Martín, tú dices algo súper cierto respecto a la salud, tú sabes que hace muchísimos años que no me atiendo, hace muchísimos años que no me hago un chequeo, o sea, es más, mi ginecólogo, un gran ginecólogo, el precursor de todo lo que hoy día es tratar de tener un hijo cuando no se puede, yo creo que está extrañadísimo, porque para mí hay prioridades, prioridades vivir tranquila, que no venga el arrendador a mi casa a golpearme la puerta, porque sé que ese hombre también vive de lo que yo le pago, y he dejado muchas cosas detrás, o sea, si tú me preguntas si yo, no sé, ya no recuerdo hace cuánto tiempo que no compro algo que sea suntuario, ¿por qué no? Porque yo tengo que empezar a estirar lo que yo pueda ganar, y es más, imagínense que en pandemia me tuve que dedicar a la venta de flores, vendo flores, vendo arreglos, ramos, y voy a algunas casas de personas con cierto poder adquisitivo que me han dado la oportunidad de decorar sus casas con flores. Estuve toda la pandemia, la época pic de la pandemia, en la calle trabajando, y también ese grupo de floristas que todos en la calle, en la calle vendiendo a escondía porque estaba prohibidísimo, a las 5 de la mañana terminando el coche. Entonces, claro que me afecta, Martín, hay muchas cosas que uno deja. O sea, mi hija, entiéndeme, que con el primer 10%, no sé cuántos años, que no salíamos de compra, para comprarle algo, algo de ropa. Porque ella me decía, mamá, no es prioridad, prioridad es que íbamos tranquilos, que tengamos nuestros gastos de agua, luz, casa, que eso es insólito. Somos dos personas y donde vivo, hago 50 mil pesos de luz, señores. 50 mil pesos de luz. Entonces, perdónenme mi casa, no es una casa de la que habitualmente la gente cree que hay un fisculeo. No tengo jardín, o sea, tengo un pequeño jardín, no tengo piscina. Entonces, claro que me afectó, Martín, y lo digo honestamente, y lo digo con toda la guía que esto merece. Mucho tiempo, mucho tiempo que no me hago una revisión, mucho tiempo que quiero, y gracias a Dios, que es el dentista que nos ha podido atender y que también te ha endeudado al máximo para poder ejercer su profesión y ganando una miseria. Porque llenaron a este país de universidades privadas y hay millones de gente jóvenes que están ganando una miseria después de haber estudiado tanto, de endeudarse y endeudar a sus padres. Entonces, no, yo creo que esta cuestión es lo peor, es lo peor que nos ha pasado. Queremos seguir escuchándote y preguntarle también.